¿Por qué tengo la orina tan amarilla? Tener la orina amarilla podría ser el indicativo de que hay algún problema en su cuerpo. Aunque usted no lo crea, este es uno de los síntomas y los signos más comunes que indican muchos problemas de salud y que usted fácilmente puede identificarlo desde su propia casa para tomar algún tipo de medidas. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son las 6 causas más comunes que producen orina amarilla y cómo revertirlo antes que sea demasiado tarde. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Jadí Velasco. Si todavía no estás suscrito, presiona la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal yo les enseño a tratar distintas enfermedades primero con el uso de la medicina natural antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Tener la orina amarilla podría ser el indicativo de muchos problemas de salud. Desde una simple deshidratación hasta incluso las piedras renales. Así como usted lo oye, usted debe tener muy en cuenta si es que está teniendo una orina muy amarilla y obviamente tomar las medidas adecuadas antes que sea demasiado tarde. En este video yo les voy a revelar cuáles son esas 6 causas más comunes que producen orina amarilla para que pueda revertirlas de una vez por todas. Así que sin más, comencemos. Número 1. La deshidratación. La deshidratación produce muy fácilmente orina amarilla y yo sé que hay muchas personas que no acostumbran tomar agua adecuadamente todos los días o que en vez de tomar agua prefieren consumir refrescos, bebidas azucaradas, Coca-Cola y muchas otras cosas más. Y no hay otra cosa comparable como el agua. Yo les recomiendo que usted debería consumir por lo menos unos 2 litros de agua por día. Obviamente la cantidad recomendada varía de acuerdo a cada persona pero entre un litro y medio a dos litros está más que perfecto para usted. Si usted no consume agua, pues obviamente su cuerpo se deshidrata, la orina se concentra y sale amarilla. Esto podría originar muchas otras condiciones de salud más adelante como por ejemplo algún tipo de diabetes, algún tipo de piedras renales, infecciones y muchas otras cosas más. Número 2. Las infecciones. Las infecciones urinarias producen orina amarilla. Si usted está teniendo algún tipo de dolor en el vientre, tal vez ardor a la orina o una molestia o algún tipo de incomodidad, podría estar sufriendo de una infección urinaria. Peor aún si es que su orina sale de color amarillo o tal vez de algún otro color, tal vez un poco turbia. Pues obviamente cuando la orina está de este color es porque en algunas ocasiones podría contener algún tipo de pus o de secreción purulenta que está originando todo esto. Así que les recomiendo, aumente su consumo de agua, consuma cranberry o el deepberry de Fineland que lo puede encontrar en finlandvitamins.com para obviamente prevenir cualquier tipo de problema de salud en cuanto a las infecciones urinarias. Número 3. Las piedras renales. Las piedras renales obviamente podrían ocasionar un problema de una orina amarilla. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando las piedras están tapando algún tipo de conducto urinario, pues obviamente va a ser que la cantidad de orina disminuya y que se pueda concentrar. Por otro lado, cuando las piedras renales van pasando por este conducto, por los ureteres, por ejemplo, que son como dos conductos que van desde los riñones hasta nuestra vejiga. Esos conductos, cuando va pasando la piedra renal, va dañando las paredes porque obviamente es como una piedra. Mientras va bajando, va dañando todo lo que está a su alrededor, va dañando todas las paredes. Y estas paredes dañadas podrían sangrar y obviamente podrían infectarse y llenarse de pus. Usted cuando orina va a ver tal vez una secreción purulenta, tal vez una orina un poco oscura. Bueno, dependiendo de qué grado esté esa lesión o esa infección que está causando la piedra renal. Obviamente en este caso, usted lo mejor que puede hacer es tratar su problema de salud, que son las piedras renales. Y si en este caso ya tiene algún tipo de infección, secreción purulenta o tal vez una orina un poco oscura, les recomiendo que empiece a consumir algo para poder tratar este tipo de problema, como el D-Berry, el jugo de limón o algún otro tipo de alimento que pueda ayudarle a combatir esta infección. Número 4. La próstata agrandada. Esto obviamente en el caso de los hombres. Yo sé que hay muchas mujeres que ven a sus esposos que cuando van al baño tienen que hacer un gran esfuerzo para poder orinar, pues obviamente eso es porque la orina no puede salir fácilmente porque la próstata está agrandada y está inflamada. Entonces en este caso, la orina también no puede salir como normalmente lo hacía, se queda ahí, se concentra y lo poco que sale, sale totalmente concentrado y amarillo. Hágase revisar si es su caso. Tengo un video específicamente hablando sobre cómo revertir o curar la próstata inflamada o hiperplasia prostática por si quiere verlo inmediatamente después de este video. Así que ahí lo tienes, esas son las 5 causas más comunes que causan una orina amarilla y cómo revertirlo antes que sea demasiado tarde. Y gracias por el video completo. Si le gustó no olvides suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si de alguna duda o quiere que abra sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.